A ver, mire, este... primero, estamos conduciendo una reforma del sistema presidencial. Esto se ha anunciado hace varios meses. José Luis Pérez Guadalupe es un funcionario de primer nivel, es una de las personas que más sabe de cárceles en el Perú. Trabaja más de 24 años en este tema. Y viene conduciendo una reforma en diversos frentes. En el lado de la infraestructura, como acabas de señalar, va a haber un cambio importante en el desarrollo de infraestructura, una ampliación de más de 30.000 plazas a nivel de los penales, y el cambio de los penales antiguos hacia penales mucho más grandes y modernos. Para que tengas una idea, el costo... Tenemos penales en el país para 100 personas, penales muy pequeños, que generan mucho costo al Estado, porque, claro, igual con un penal de 100 personas tienes que poner a los funcionarios del INPE, al personal para vigilar ese penal. Cuando en penales más grandes, con tecnología, vamos a poder hacerlo de manera más eficiente. El concepto de eficiencia es uno de los temas que se está planteando. Todo el tema de lucha contra la corrupción dentro del INPE, que está vinculado a la reforma del personal, hay una nueva ley de trabajador penitenciario, se está a incorporar el próximo año hasta el 60% vía concursos del propio personal hacia la nueva ley, para una migración. Esta nueva ley no solamente implica un incremento de remuneraciones, sino también el aspecto meritocrático, que es la base de trabajo. Y eso es el tenor, ¿no?, de las últimas reformas que se están dando para el tema de meritocracia. Todas las reformas vinculadas al ámbito del talento humano en el Estado está vinculada a la meritocracia. Eso es justo, bueno. Y, por supuesto, el cambio de los procedimientos disciplinarios. Con la nueva ley, rápidamente un funcionario corrupto va a poder ser separado y extirpado del sistema penitenciario. Y el otro frente es el frente de todo lo que es la reinserción de los internos, ¿no?, que es un elemento central del trabajo que realiza el INPE. Y en este tema yo quiero saludar todo el trabajo que se viene haciendo de reinserción en los penales. Estamos trabajando inclusive con gobiernos regionales para apuntalar este proceso, porque no es posible que los gobiernos regionales estén dando la espalda al sistema penitenciario cuando se reclama mucho de la seguridad ciudadana. Reclamamos seguridad, pero no hacemos nada para poder hacer que estos presos que están hoy día en la cárcel, cuando salgan, dejen de ser personas que realicen actos criminales y más bien se dediquen a actividades... Claro, luego en la ansiada resocialización, ¿no?, que es el objetivo incluso de la reclusión. Felizmente en el Perú aproximadamente un tercio de las personas todavía mantienen esa situación de delincuencia permanente, pero necesitamos avanzar más que eso, ¿no? Necesitamos avanzar hacia un país en donde efectivamente la cárcel sea un proceso en donde los internos puedan efectivamente salir y realizar actividades lícitas. Y en el caso preciso de estos procesados en los cuales, pues no, lamentablemente ha sido noticia en los últimos días debido a los traslados de estos centros de reclusión. Sí, mire, un tema central a considerar, yo entiendo que el INPE va a pronunciarse sobre la materia, es que la autoridad penitenciaria sea la que determine a dónde van los internos en el país. Y esto es una facultad que está en la ley, es una facultad que se plantea en el marco del Estado de Derecho. Lo que se ha señalado es que tendría que ser nuevamente trasladado al penal de Chorrillos, donde estuvo originalmente el interno. Entiendo que es una resolución que tiene que cumplirse, es una resolución que ya se ha cumplido, y espero que las autoridades penitenciarias emiten su pronunciamiento en las próximas horas. Claro, bueno, usted lo ha señalado, ya se ha cumplido, porque incluso tenemos algunos rebotes en medios de comunicación virtual en los cuales señalan que en efecto, pues no, el procesador al que estamos haciendo mención, ¿no? Pero, digamos, es, digamos, en donde creo que hay que plantear la sana crítica a las resoluciones judiciales, es que no generemos una invasión de competencias en los temas vinculados a los traslados de los internos. Esto lo hablamos en algún momento hace meses con el presidente San Martín, cuando yo era ministro de Justicia, porque nosotros veíamos, por ejemplo, que habían traslados muy extraños, de internos muy peligrosos, que estaban siendo trasladados del penal de Milagro en Trujillo, que habían sido trasladados a piedras gordas por razones de seguridad, porque había una serie de denuncias, y jueces de Trujillo los regresaban nuevamente de Lima hacia Trujillo. Entonces, esto no genera una posibilidad de control disciplinario de los penales, y creo que podemos hacer una invocación al Poder Judicial para que nos den la oportunidad para poder efectivamente realizar un adecuado control disciplinario de los penales. Pero con este tipo de medidas, nosotros estamos un poco, digamos, contrariados, porque este tema disciplinario se debilita, ¿no? Claro, y además también, el ministro, ¿no me va a dejar mentir esto? Desluza un poco, ¿no? Y en la población, en el ciudadano de pie, se genera esa sensación o esa, no sé, falsa percepción de que hay un enfrentamiento incluso hasta de competencias, cuando se supone que todos estamos trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Bueno, los jueces tienen la facultad de poder decidir, este... y ejercer el control jurisdiccional sobre los actos de gobierno y los actos generales, pero creo que la ponderación, la prudencia, sobre todo en casos en donde estamos hablando de temas de seguridad, no generemos una perturbación que finalmente afecte el propio sistema, ¿no? Estamos hablando de temas muy delicados, temas de personas que están privadas de libertad, ciertamente, pero por conductas ilícitas que el propio Poder Judicial ha determinado, y lo que dice la ley es que el INPE es el que determina a qué penal van los internos, ¿no? Entonces, creo que esa es la regla que deberíamos respetar en general, no ha habido un maltrato, no ha habido afectación a derechos algunos, desde nuestro punto de vista, sin embargo, el Poder Judicial ha determinado lo contrario, en fin, es un tema en donde ya, yo imagino que los expertos en derecho penal podrán analizar el asunto y determinar, para eso sirven, digamos, los espacios periodísticos también para hacer el análisis, pero quiero decir que no estamos de acuerdo con una medida de este tipo, ¿no? Pero igual se ha cumplido y se ha acatado con lo que se ha determinado el Poder Judicial. Bien, primer ministro, ya estamos por terminar la entrevista, sabemos que usted también está con una agenda bastante recargada, hoy se celebra, empieza la realización de esta sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado, y sabemos que se va a plantear como eje central de estos dos días, avanzar y convertir, pues, a la región en una zona de paz y seguridad. Todos los países están, ¿no?, comidas a este tema. Sí, mire, lo importante es que avancemos en una línea de profundización de la integración regional, Perú preside UNASUR, creo que es importante que el país tenga una presencia internacional en este momento sobre esta materia, y lo que estamos haciendo acá es básicamente profundizar una serie de temas, temas de salud, temas de ciencia y tecnología, educación, temas de justicia, temas de defensa, en fin, UNASUR tiene una agenda bastante amplia, una gama de temas bastante grande, con liderazgo de muchos sectores, inclusive temas de transporte, en fin, los ministros presiden una serie de comisiones, y creo que es importante el papel que cumple Perú en este momento, ¿no?, Perú quiere ser además un país concertador, un país que busca la apertura, que busca consolidar los procesos de integración, y en esa medida creo que estamos avanzando de manera importante, y este es un ejemplo, y fíjese usted, los foros que venimos haciendo a nivel, y que vamos a seguir haciendo a nivel mundial en el Perú, es un signo inequívoco del papel y liderazgo del Perú en materia internacional. Por lo general, ¿no?, ya se establece que el protocolo, las firmas que se van a hacer en los convenios, van a ir todos en relación a la democracia, la integración, la democracia e inclusión social, ¿no?, que ese es el tema, vamos a decirlo así, el tema central fuerte de esta gestión, porque eso es lo que se busca, no solamente reducir con el tema de la pobreza, sino reducir las brechas, ¿no?, que se ha ido distanciando en estos últimos años. Hay crecimiento, pero el crecimiento tiene que alcanzar a todos. Exactamente, es la idea, y es lo que quiere el presidente, y en esa línea estamos trabajando todos en el gabinete. Bien, ministro, entonces siga trabajando, siga trabajando. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Más adelante tendremos de repente la oportunidad nuevamente de contar con usted, y por favor también pues mande a sus ministros para que nos dé detalles de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer en sus respectivos portafolos. Uno a uno, van a venir. Uno a uno, por favor, que venga. Recuerda hacerse canal de todos los ciudadanos. Ok, muchísimas gracias. Ocho y ocho de la mañana, amigos, rapidísimo nos vamos a ver los titulares de la hora. Con doce minutos estamos de regreso en Buenos Días, Perú, y estamos ya enlazados con el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, quien nos va a comentar respecto del traslado del hermano del presidente Don Antauro Humala, quien acaba de regresar al penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos. Primer ministro, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Quisiéramos saber por qué razón nuevamente ha sido trasladado el hermano del presidente a este penal. Justo hace unos minutos conversábamos con la madre de los señores Humala y ella decía que en verdad era inexplicable estos sucesivos traslados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hola, buenos días. Bueno, mire, se ha emitido una resolución por parte de esta vez de una jueza, que es la que originó el avias corpus. Esta resolución ha ordenado que otra vez regrese al penal de Chorrillos, el interno, y lo que se ha hecho es cumplir esa orden judicial. El gobierno es respetuoso de las decisiones judiciales. Si hay un nuevo requerimiento, se tendrá que cumplir. Muy bien, primer ministro. Ahora va a depender netamente del poder jurídico, va a depender del INPE de pronto, o de una decisión meramente política, porque al final han habido tantos cambios en menos de una semana, y la ha sido trasladado dos veces, que nosotros como ciudadanos quedamos un poquito exhortos, ¿no? Bueno, quiero decirle que nosotros también el INPE había manifestado que había ya ejecutado la orden de la Sala Superior. Esta vez hay un nuevo requerimiento ahora de un juzgado. En fin, la regla en realidad importante es que tenemos que cumplir las decisiones judiciales. Y lo que está haciendo el gobierno es cumplir las decisiones judiciales. Nos guste o no nos guste. Así es, pero al parecer habría como una especie de conflicto político interno, digamos, a juzgar por estos sucesivos traslados y estas idas y venidas. Pareciera que habría una explicación política. ¿Qué tiene que ver? Algunos, bueno, voces, rumores señalan que habría precisamente una explicación en el conflicto entre el aumento de los jueces y el Ministerio de Economía. ¿Hay alguna explicación por ahí? No, mire, yo no creo que exista una situación de ese tipo, ¿no? Acá hay una decisión judicial que hay que cumplirte. Y yo espero que se pueda abrir a lo mejor un debate con los expertos, con los penalistas, que digan si este asunto, cómo funciona, cómo ha sido, ¿no? A mí me causa bastante inquietud saber estas decisiones judiciales que vienen, digamos, afectando la facultad o afectada de la autoridad penitenciaria respecto a dónde están ubicados los internos. Ahora, señor Jiménez, de hecho la familia de Antauro Humala, la señora Elena, tanto como de Unisaca, habían considerado tomar acciones legales por esos constantes traslados. ¿Ustedes están dispuestos a acatar cualquiera de las respuestas de la familia Humala? No, mire, no voy a comentar sobre eso. Lo único que le puedo decir es que en el gobierno se está desarrollando una reforma penitenciaria importante, conducida por el doctor Pérez Guadalute. Es una persona que conoce muchísimo el tema carcelario, tiene más de 20 años trabajando en este tema. Creo que es un gran momento ahora para poder conducir una reforma y creo que debemos darle una oportunidad a José Luis Pérez Guadalute para que efectivamente concluya este proceso. En el periodo estamos acostumbrados a que cualquier incidente genere la renuncia de un funcionario. Yo creo que la labor que viene realizando Pérez Guadalute es importante y tenemos que respaldarla. Bien, primer ministro, para terminar, quisiéramos consultarle. Ha habido una reunión entre el presidente chileno Sebastián Piñera y los expresidentes y de eso ha habido una serie de interpretaciones. ¿Usted confía en que Chile acatará el fallo de la Corte de la Haya? ¿Cuál es su lectura respecto de esta reunión de los presidentes chilenos? Bueno, mire, creo que en la prudencia siempre es la mejor consejera para todo acto público. Y en este caso, nuestro país vecino ha tenido declaraciones también importantes en relación a que van a acatar el fallo. De tal manera que esperemos que esta fase global que se inicia se haga en las mejores condiciones a nivel internacional, que los expertos, los agentes de cada país sean los que planteen los temas y que finalmente la resolución del caso, como corresponde, sea acatada por ambos países. Eso es lo que espera el mundo, eso es lo que espera el Perú y eso es lo que espera Chile. Así es, estamos esperando también algunas declaraciones finales de usted ahora que estamos a puertas de estas audiencias orales por el litigio marítimo que le seguimos entre Perú y Chile. Unas palabras finales para todos los peruanos que lo están escuchando a esta hora de la mañana. Felicitar a todo el país. Creo que hemos tenido hasta el momento un proceso de ejemplar, con mucha prudencia. De todos hemos estado enfocados en la estrategia del Perú. Unidos además, creo que es importante resaltar eso. El país se encuentra unido, esta decisión de... Por eso les quiero felicitar al día de ayer, de efectivamente no viajar a nadie. Creo que le da sentido que todos estemos unidos y que tengamos una sola estrategia. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el primer ministro Juan Jiménez Mayor quien estaba enlazado con nosotros vía telefónica. Muchas gracias entonces al primer ministro. Hoy vamos a la pausa, pero no se muevan porque al volver...